Música Bienvenidos a Educación Física Inteligente. Yo soy la profesora Irina. Veamos qué nos trae esta semana. Semana 36. Tengo el orgullo de ser peruano y este deporte me hace feliz. Parte 2. Y comenzamos con la primera actividad. Mi deporte favorito. Para esta semana te invitamos a elegir el deporte que más te gusta y desarrollar algunos ejercicios básicos de ese deporte. Para ello te sugerimos la siguiente secuencia para que lleves a cabo. Primero, elabora un cuadro similar al propuesto con las 5 estaciones planteadas. Luego, escribe en cada estación el ejercicio que realizarás. Organice el espacio y los materiales requeridos para efectuar tu propuesta. Por último, viste ropa cómoda para practicar tu circuito y no olvides hidratarte. Y el deporte elegido es el paleta frontón. Deporte nacional del Perú. Como siempre, Educación Física Inteligente les recomienda que practiquen todas las actividades en lugares seguros y con la supervisión de un adulto. Para nuestra activación corporal, vamos a estar necesitando solamente dos botellas de plástico. Comenzaremos delimitando la zona del juego y colocaremos las botellas una en cada extremo. Y nuestra activación corporal constará de lo siguiente. Movimientos articulares, trotes, desplazamientos laterales, pequeños saltos. Y todos los ejercicios que se les vayan ocurriendo. Te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y seas el primero o la primera en enterarte cuando subo un video de Educación Física. Al finalizar nuestra activación, haremos estiramientos en general. Si te gusta el video, te animo a que lo compartas con todos tus amigos, conocidos y familiares. Chicos, no olviden tener a mano una botella de agua para que puedan hidratarse durante la actividad. Es momento de empezar con nuestro circuito y para ello haremos lo siguiente. Alistamos el material que vamos a utilizar, en este caso una paleta realizada con cartón y una pelotita. En caso de que no cuentes con una pelotita, lo puedes hacer perfectamente con un globo. Y por último, vamos a necesitar latas, en este caso de colores. Atención, si te querés convertir en nuestro patrocinador y ser parte de este proyecto educativo, mi equipo y yo te esperamos en Patreon, para que con tu apoyo podamos seguir creando mucho más contenido. Y adicionalmente tendrás material exclusivo. Te dejo el link en la caja de descripción. Primera estación de nuestro circuito. Vamos a distribuir por toda la zona de juego las latas de colores. La consigna será picar la pelota por toda la zona de juego esquivando las latas. Para que sea más fácil, podemos utilizar una pelota más grande. Segunda estación, vamos a utilizar la pelotita y la paleta. La consigna será mantener la pelotita en el aire el mayor tiempo posible, sin salirnos del cuadrado. Continuamos con la tercera estación. La consigna será golpear la pelota dejando que dé solamente un bote mientras levantamos las latas que se encuentran caídas. Ojo, sin salirnos del cuadrado. Pasamos a la cuarta estación y aquí vamos a jugar con la pared. Lanzamos la pelotita con una mano, dejamos que dé un bote en el suelo y recién la agarramos con ambas manos. Para mis colegas e instituciones educativas, si este video te ha gustado o te ha ayudado, agradezco mucho tu mención y tu apoyo a este canal. Quinta estación, vamos a hacer el mismo ejercicio que el anterior, pero esta vez utilizando nuestra paleta. Veamos. Si se nos complica demasiado, acuérdense que podemos utilizar una pelota más grande. Muy bien chicos, hora de relajarnos. Luego de haber hecho nuestros ejercicios deportivos, vamos a hacer estiramientos en general, como los siguientes. Fijaros. 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 Al concluir, responde lo siguiente. ¿Te esforzaste mucho al elaborar tu circuito? ¿Y para practicarlo? ¿De qué otra manera lo puedes hacer? ¿Por qué te gusta el deporte que elegiste? Y por último, ¿ese deporte también le brindó logros al Perú? ¿Cuáles? Pasamos a la segunda actividad, comprometiéndome con mi país. Muy bien, te animamos a que converses con tus familiares a partir de las siguientes preguntas. ¿Creen que es difícil obtener medallas para nuestro país? ¿Por qué? ¿Creen que es importante destacar o mantener en alto el nombre de nuestro país? Y por último, ¿por qué es importante conocer los logros deportivos que hemos tenido como país? A continuación, pide ayuda a un familiar para leer el siguiente texto. Y ahora, reflexionen sobre las siguientes preguntas. Luego de tu reflexión y al estar próximo el Bicentenario de la Independencia de nuestro país, podemos escribir uno o más compromisos como el siguiente. Y como te prometí la semana pasada, aquí te estoy dejando los saludos especiales. Muchas gracias por tu apoyo. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por conectarte y ser parte de Aprendo en Casa con Educación Física Inteligente. Y nos estamos viendo en la próxima semana. Chau, chau. Chau. ¡Gracias!